aquí mi niña alma luna buenas tardes perdón pero está un poquito retrasado como están ya está se me fueron algunas personas gracias gracias estoy entrando ahorita y vamos a hacer algo muy rico yo ya tengo aquí la carne ya está lista vamos a preparar milanesa de res pero la vamos a destapar gracias a los que a quien está aquí mi verdad mi niña muchas gracias déjenme compartir antes que nada si no después ya no puedo compartir déjenme bajar el volumen buenas tardes alma gracias hola janín cómo estás mi niña yo sé que están trabajando y muchas gracias por estar aquí y janín gracias mis niñas este voy a voy a compartir ok déjenme compartir si no después ya no puedo compartir y vamos a entrar de lleno hacer preparar esto gracias a los que van llegando gracias a mis llavecitas alma reyes hola amiga y saludos hermosa gracias alma gracias por estar aquí amiguita cómo están hoy estamos a viernes es 11 de diciembre y es viernes ajá qué rápido se está yendo el mes verdad bueno déjenme compartir no me permite compartir por qué déjenme bajarla y entramos hoy vamos a preparar algo muy rico que lo pueden hacer para la cena de navidad para año nuevo en fin es algo muy rico y muy bien y tú mi gaby hermosa gracias alma bien gracias a dios aquí estamos este perdón que entré tarde pero si me agarraron las carreras de hecho no iba a entrar niñas porque tengo que salir pero dije no si voy a entrar ya estoy compartiendo qué les pareció el vídeo bueno el en vivo de las galletas de jengibre una buena idea para que lo puedan hacer con su familia lo puedan regalar o vender es al gusto muchas veces a los que van llegando y dejaron su like gracias van tres deditos arriba y si están detrás del matocho también les mando muchos muchos saludos a todos los nuevos suscriptores muchas gracias por estar aquí van y llegando poco a poco no se preocupen y bueno ya está compartido ya tengo aquí lista también mi agua porque voy a vaciar la pasta de una pasta sencilla también chicos vamos a hacer una pasta sencilla el día de hoy de moñito pero va a ir al horno la vamos a preparar ahorita les digo cómo la vamos a preparar este es de moñito entonces yo tengo aquí el agua no lo quiero panear mucho porque miren ahí está el agua sólo tiene cebolla y sal y la voy a vaciar déjenme alejar un poquito el teléfono porque si no si se se vaya a frisar y luego ya ven qué pasa cuando se frisa ahora entré con la modalidad de la cámara de youtube me dije voy a probarla gracias a la cara bajar a trabajar hola buenas tardes cómo están saludos de guadalajara gracias cara cómo estás amiguita déjenme entrar a mí en vivo a ver si me veo aquí porque no me veo voy a abrir el paquete ya voy a agregar ya la pasta hoy vamos a hacer dos platillos así es que pónganse listas ya no tengo ya tengo en mi sartén aquí ya tengo mantequilla y aceite porque vamos a empanizar nuestras milanesas con pura mantequilla mantequilla con harina y las vamos a freír en mantequilla este platillo no los prepara a mi güerita visteces en vina y la verdad son deliciosos y también lo pueden ocupar en una escena la que ustedes gusten una escena de navidad o un año nuevo una escena que tengan en casita lo que ustedes gusten donde conseguiste la harina de galletas alma reyes esta lo puedes comprar en el gol mar en este super a mano no me gusta decir aquí tiendas pero en super amas ahí la puedes encontrar también amiguita está toda la colección de las harinas para galletas de todo bueno ahí ya está mi pasta la voy a mover ya tiene sal tiene cebolla y aquí la voy a dejar un ratito para empezar con lo demás la vamos a hacer sencilla pero un poquito diferente el día de hoy y vamos a empezar de lleno niñas si no se nos va a hacer más tarde vamos a separar lo que es este comida y lo que es bolsas y servilletas y plástico bueno vamos a guardar nos lo que no necesito bien entonces aquí las voy a enfocar hacia acá chicas vamos a empanizar nuestras milanesas pero las voy a sacar ya vieron qué tipo de milanesa es puede ser la que gusten ustedes ternera puede ser un corte que el que más más les agrade ustedes este lo van a soltar por el precio vean están muy frescas muy ricas las vamos a sacar y la ahorita les voy a dar una enjuagadita cómo estás saben negrete gaby saludos buenas noches de lincoln nebraska hola abel muchas gracias natalia muy buenas tardes caballeros espero que estén muy bien me salte mensajes natalia dice muy buenas tardes espero que estén bien les mando muchos saludos gracias nati por estar aquí ventas márquez amiguita cómo estás gracias por estar aquí ya tengo la harina preparada bueno voy a rápido abro las milanesas estas me gustan porque ya vienen separaditas cada una en su miren así ya viene ya vienen separadas en su bolsita de celofán si ustedes le quieren dar una lavadita a la carne es válido ajá lo pueden hacer yo la metí a descongelar chicos porque si no no iba a estar la carne entonces por seguridad pues denle una lavadita y los ponen a escurrir yo lo voy a escurrir en un escurridor con agua del botellón agua de agua de botellón si quiere porque pues no saben cuántas manos la tocaron verdad entonces déjenme ir por aguita de botellón saludense mientras amigos muchas gracias por estar aquí muchas muchas gracias aquí tengo la mano vamos a ver es que ya no me dio tiempo de hacerlo y escurrirlas porque ya tenía ya tenía el tiempo encima chicos pues déjenme sacarlas vamos a hacer 45 milanesas eso depende de la familia de ustedes ok vamos a hacerlas y las vamos a escurrir aquí tengo mi agua de botellón y las voy a escurrir las escurrimos de preferencia sí denle una lavadita a sus milanesas porque no sabemos aunque ellos usen guantes no lo sabemos no sabemos cómo cortan la carne más vale la dejan que escurra un poquito o le absorben la humedad con una toallita de una servito allá bueno yo aquí las voy a dejar escurriendo vamos a tirar esto y listo ahí voy ahí voy chicos ahí voy bueno entonces yo tengo aquí mis milanesas voy a tirar esto y los voy a enfocar hacia bueno lo primero que voy a hacer es empanizar mi milanesa entonces van a tomar una servilleta si tiene exceso de agua le quitan el exceso de agua y la vamos a empanizar únicamente con harina si a la harina ustedes le quieren agregar pimienta le quieren agregar no sé cualquier otra especie lo pueden hacer entonces vamos a enharinar nuestras milanesas y las vamos a ir apartando déjenme saludando aquí dice abel negrete saludos ahora carvajal ventas marques como está saludos abel negrete saludos a todos los de chat dice a todos saluden también a que que saludan también a lo no yo su fama no lo permite que tal abel ayer estuvimos en el en vivo de de hola rita o de rita poner a rita ahí estuvimos verdad abel un ratito apoyando bueno siempre 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 llega mucha gente a ese portal verdad bueno voy a separar mis milanesas las voy a separar en un platito bien las van a empanizar muy bien eh muy muy bien recuerden recuerden que aquí le pueden agregar cualquier aderezo es decir cualquier puede ser pimienta sal o de consomé en polvo bueno yo lo voy a retirar lo paso a otro lado y así vamos a empanizar cada una chicos nada más le quitan el exceso de agua y las van a empanizar con una servitualla en fin o las dejan escurriendo para que así no les cueste trabajo la mano debe estar bien limpiecita yo no estoy tocando nada si no pues utilizan guantes ajá utilizan guantes pero si ustedes son limpios en su casita que no toquen nada pues no no hay ningún problema bueno voy a prender el sartén que ya tengo ahí el la mantequilla y el aceite lo que pasa es que ya me había avanzado pero no todavía no entraba yo en vivo ya había calentado aquí en el sartén se van a freír en mantequilla y le agregan un poquito de aceite ajá déjenme quitar el vino de aquí miren aquí lo tenemos y vamos a freír nuestras milanesas que se caliente y las vamos a freír estos visteces envinados quedan deliciosos yo los aseguro que si ustedes lo preparan le va a encantar a su familia y les van a pedir repetición porque quedan deliciosos a ver déjenme saludar gracias a todos los que van llegando que ya dejaron dedito arriba gracias a los que están también detrás del matocho muchas gracias a ver creo que se fue muy muy arriba déjenme saludar porque hay más personas aquí hola ventas gracias hola gabi saludos para todos son buenas tardes gabi a todos muchas gracias sol por estar aquí a todos los del chat muchas muchas gracias por estar aquí natalia godinez hola amiguita gabi muy buenas tardes gracias natalia por estar aquí hermosa ya le di su like gracias ventas marques sol se está saludando natalia godinez muy buenas tardes gracias eso ya los había leído a este gabi saludos no aquí presente y al pendiente muy buenas tardes caballeros espero que estén muy bien les mando muchos saludos saludos hermosa gabi maravillas gracias maría espinoza por estar aquí hermosa bien esto ya se está calentando y vamos a agregar ya la milanesa debe estar bien bien empanizada que no le falte harina a la milanesa las vamos a sellar digamos con un poquito de harina y esto va a ir al horno no es así nada más si no es una preparación para luego ir al horno entonces vamos a sellar nuestros visteces voy a tener que sacar otro sartén acá porque si no me va a ganar pero yo quiero que sea solamente ahí les voy a explicar por qué porque los residuos que van a quedar en mi sartén los voy a necesitar para una preparación que necesitamos para nuestro nuestros visteces pero no coman ansias ahorita vamos para allá sigo empanizando mientras sigo leyendo ya les subí al sartén este platillo es no sé si lo han probado pero es muy rico es un platillo que lo pueden hacer también es gourmet pero con visteces que ustedes pueden decidir si lo quieren hacer con visteces con costillita el corte que ustedes gusten solo es la misma receta pero lo pueden hacer con el corte que ustedes prefieran pero si va con carne carne roja nunca nunca lo he preparado con pollo vamos a ver igual en otra ocasión yo lo voy a preparar con pollo a ver si queda igual pero le da otro sabor verdad totalmente bueno vamos a empanizar las demás y déjenme seguir leyendo gracias gracias déjenme subirles se tienen que freír muy bien en mantequilla con bastante mantequilla y le agregan un unas un poquito de aceite para que la mantequilla no se quede vamos a seguir empanizar ustedes pueden preparar los filetes que gusten puede ser si va a ser una charola grande para la cena pueden hacer diez filetes no se quince filetes recuerden que esto reduce un poco pero entre más largos mejor pidan los largos para que así es uno por uno o dos por persona esto ya depende de la familia verdad del cual estén integrados pero un hombre les van a pedir más porque son deliciosos bien gracias a todos los que ya llegaron y dejaron su like gracias por compartir también los que puedan compartir les agradezco muchísimo ahorita que se reduzca a este voy a meter otro al lado y vamos a ir retirando las milanesas se tienen que primero tienen que empanizar las y luego las fríen y luego ya que las fríen las vamos y las vamos a ir pasando a un refractario que ya está en mantequillado porque esto va a ir al horno chicos si va al horno unos minutos pero vamos a preparar también lo que sigue verdad de la receta pero les va a encantar esta receta y déjenme ver mi pasta no se me vaya a pasar la pasta esto esté bien estos estés empanizado ya me los habían pedido aquí la familia que lo que hace mucho no se los preparaba y los vamos a preparar hoy todos los pedacitos de carne que les queden también gracias a los que van llegando dice ahora que va a preparar amiguita gaby gracias por pues vamos a preparar unos vistes en vinados mi querida nati espero se queden hasta el final y si da tiempo vamos a preparar una pasta una pasta sencilla una pasta de moñito porque no necesariamente tiene que ser este espagueti verdad aquí en mi canal ya hay varias recetas de espagueti las que quieran ir incluso hice pastel de espagueti ajá para que quiera lucirse pues aquí hay recetas de todo de espagueti a la boño a la boloñesa también bueno que me estoy lavando las manos chicos porque hay que ir lavándose las manos bueno ya tengo empanizados mis mis visteces y voy a otros que tengo y ahorita vamos les voy a enseñar lo siguiente que vamos a preparar bueno aquí ya se están friendo lo voy a subir un poquito más y voy a sacar otros artén por acá porque si no no van a estar rápidos necesito pasarlos a todos por el por el fuego déjenme ver miren ya huele riquísimo voy a voltear un poquito el cartén porque voy a prender el otro permítanme un segundito porque si no me voy a quemar así vamos a acercarlos no muy cerca porque recuerden que el el este el se frisea cuando está muy muy cerca bueno esto lo paso para acá y voy a poner más mantequilla de este lado vamos a ocupar dos arténes si no lo acabamos rápido bien no vayan a tirar lo que queda en el sartén esto que va a quedar lo vamos a ocupar en una preparación que ahorita les voy a mostrar porque eso le va a dar sabor a mi guisado normalmente la mayoría de las personas donde fríe los residuos que quedan los tiran y pues no esa es la parte del jugo que se quedó ahí de nuestra carne de nuestro pollo vamos a voltearla miren que rico aquí cabe otro lo voy a poner déjenme ver mi pasta que no se me vaya a pasar mi pasta me falta poquito a mi pasta déjenme poner aquí otro uno que no esté tan largo y vamos agregando mantequilla van agregando mantequilla y lo vamos a ir acomodando en un refractario uno o dos refractarios uno grande pero como yo lo voy a hacer en el horno de aquí pues tengo que usar refractarios mediano bueno vean que delicia huele ya vieron como se fríe riquísimo se dora se dora muy bien déjenme seguir saludando dice Natalia ahora ah ok ya te contesté Nati Sol saludos cordiales Ventas Márquez Abel Negrete Natalia saludos buenas noches Abel Negrete Ventas Márquez acá déjenme poner un poco de aceite cada que agreguen mantequilla tienen que agregar una gotita de aceite porque si no se quema vamos a agregar acá de este lado más más listeces esto para que estén rápido bueno este ahorita que lo volteé voy a agregar más mantequilla si llena mantequilla mantequilla con sal aquí en la cajita de información yo les voy a dejar todos todos los datos de de la receta solo es una pasadita la que se le da nos vamos a ir ya tengo aquí mi refractario miren aquí está mi refractario ya tiene mantequilla y entonces aquí los voy a vaciar conforme se vayan vayan saliendo ahí los voy a acomodar puede ser un refractario grande o una charola de las que ya venden si ustedes no quieren trabajar mucho pues comprense una charolita de estas metálicas y ahí van acomodando sus filetes esta puede ser para la cena de navidad o para año nuevo si quieren hacer algo diferente para agasajar a su familia lo pueden hacer bien sigo sol saludos cordiales ventas marques natalia saludos buenas noches este abel negrete ventas saludos salma luna hola ventas marques sol gracias ventas por estar aquí amiguita gracias a todos abel luna gracias amiguita sol saludos cordiales salma luna gracias a todos ventas marques abel negrete saludos no me estoy ahogando aquí según yo había abierto bueno tiene que quedar doradito y lo vamos a pasar a este ya está ya lo voy a sacar solo es una pasadita y lo voy a pasar a mi refractar este ya lo voy a sacar si ya está entonces acerco mi refractario y lo voy a acomodando tienen que acomodarlo a todo lo largo eh miren ahí está acomodado pueden poner uno dos tres cuatro no importa aquí ya voy a agregar más mantequilla y más este todo lo que se termine este más mantequilla este es el secreto de estos bueno ahorita lo que viene la preparación que les voy a mostrar es lo que viene enseguida y le ponen un chorrito de aceite para que no se queme ahorita ahorita sigo leyendo gracias gracias por estar aquí hombre esto queda delicioso ojalá ustedes lo preparen en casita y bueno ya voy a colar mi mi pasta que ya está ya le voy a apagar a la pasta y vamos a colar vamos a colar vamos a colar la pasta y ahorita vamos a ya que mete esto al horno chicos entonces empezamos a preparar la pasta a ver dice sol saludos cordiales a ver negrete Sara Carvajal ventas marques como estás dice saludos a todos de chat saludos a todos y que saludan también ok esto ya lo había leído ok aquí agrego otro ya le había dado una vuelta porque no quiero que se me deshaga solo estoy una patadita chicos ya este ya lo retiro vámonos lo retiro lo pongo acá y este lo extiendo muy bien eso y aquí agrego otro pedacito que tengo y ahorita lo sigo leyendo tengo otros los visteces que ayer este ahora ya les venden en la tienda unos visteces que ya vienen empanizados pero esos vienen empanizados no vienen enharinados pero también pues les podría servir pero si no pues compran su carnita en la carnicería verdad el corte que ustedes quieran el bistec que acostumbren comer que se los corten larguitos o como gusten la idea es este que sea bistec bueno aquí ya estoy empanizando estos porque también se van se van a dorar aprovechamos estos de acá esta receta mi mami no las preparaba la verdad es que es muy rica nos encantaba esta receta la pueden preparar en cualquier época del año no necesariamente tiene que ser navidad puede ser en cualquier época del año la acompañan con una pasta con una ensalada con un puré con unas papas al horno bueno esta es la imaginación de cada quien yo les les dije que les iba a traer platillos sencillos ahora esta preparación lleva vino pero si no pueden o no tienen vino a la mano pueden agregar cerveza cerveza sidra puede ser sidra también si tienen sidra pues sidra bueno ya voy a retirar de este lado los que tengo acá que ya están y los paso a mi de cactar yo creo que los voy a cambiar a uno más largo porque se viene voy a hacer la pasta también recuerden que donde friero no van a tirar esa fritura ahí vamos a agregar lo que vamos a preparar enseguida bueno aquí voy a agregar otro bistec lo pueden cortar si está muy largo lo pueden cortar vayanse saludando chicos gracias por estar aquí vamos a voltear ya este realmente es una pasadita que quede doradito así se ve delicioso y huele porque la mantequilla le da ese sabor la mantequilla le da ese sabor a mis bistec les recomiendo que sea saladita o la que tengan no importa lo importante es que le de sabor a mis bistec pero si es mantequilla no es margarina es mantequilla bueno mientras están mis bistec que ya bueno me falta todavía este otro acá y tengo otro acá voy a retirar la harina que ya no la necesito lo vamos a retirar recuerden que si ya ocuparon esta harina ya no la pueden volver a ocupar en otro alimento que no sea red pero de preferencia deséchenla porque si no hay este cruce o se contamina lo que ustedes utilizan se contamina bueno que voy a retirar acá para limpiar porque necesito necesito espacio niños ya saben que esta cocina es bien chiquita entonces ay niños si pudieran percibir el aroma no 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 que cosa tan rica cuando mi mami nos preparaba esta receta ya sabíamos que era bistec en linados por el aroma de la mantequilla bueno una idea que les doy la pueden hacer ustedes el día que gusten pero bueno yo las voy haciendo para estas fechas de navidad o año nuevo bueno ya limpié ok vamos a sacarlo ya ya está miren si lo cambié lo cambié a este que está más largo y en el otro voy a hacer la pasta aquí estoy todos mis disteces no hay problemas pero igual por capas los podemos ir porque vamos a agregar lo que vamos a preparar en este momento entonces estos últimos los voy a separar en otra cosa voy a voltear estos de acá vamos a vamos a ya está solo es una pasadita chicos es una pasadita perdón se bajó se bajó la cámara perdón ando ahí atrás y no me fijo gracias, gracias bueno estos ya los voy a retirar porque recuerden que solo es una pasadita porque va a ir al horno ajá así ya también lo voy a voltear voy a agregar más mantequilla de este lado si es conveniente que se ayuden con dos sartenes por si quieren que esto salga más rápido y no en uno solo yo porque voy a hacer varios, no crean que pueden hacer dos, tres y ya acabaron bueno ok aquí entonces vamos a preparar en lo que están nuestros listeces vamos a preparar algo que ya tengo aquí ah pero déjame quitar esto ahí voy chicos ahí voy gracias por lo que llegaron gracias recuerden que hoy es viernes así que está medio flojo el día y voy a lavar este porque lo voy a necesitar bueno voy a conectar el horno porque necesito que se vaya calentando el horno por lo menos lo voy a conectar porque si no no va a gastar el horno a la hora que yo quiero bueno entonces vamos a pasar nuestro sartén de este lado porque voy a ocupar aquella y aquí voy a poner bueno que vamos a preparar lo que sigue es que vamos a preparar en un caso en un jarrito lo que tengan en una cazuela van a preparar aproximadamente es una taza y taza y media de agua o una taza y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar varios ingredientes vamos a agregar lo que es consomé vamos a subirle porque esto sí tiene que hervir una cucharadita o dos de consomé que ya la tengo aquí tampoco que se le sale mucho consomé en polvo ahora otra cosa también es aconsejable que sus visteces les agreguen sal y pimienta si gusta le pueden agregar sal y pimienta o en la en la harina donde van a empanizar lo le pueden agregar sal y pimienta aquí también vamos a agregar sal y pimienta yo no lo agregué en los visteces lo voy a agregar aquí en mi sal y mi aquí voy a agregar pimienta como el polvo para el polvo este consomé en polvo ya tiene sal hay que medirnos con la sal ajá déjame tomar una cuchara y aquí voy a agregar voy a agregar limón pero primero voy a dejar que hierva un poquito vamos a saludarlos dice ventas carvajal como están saludos a ver bueno esto ya lo había leído está corriendo el vídeo amiguita gaby es que ok gracias natalia ventas márquez ara carvajal abel negrete si te escucha gaby pero no sabía que eras tú no te preocupes abel ya me reconociste la voz amigo déjenme acercarlo porque si lo acerco mucho se va esta es la cámara que me indica youtube no es la es directa de youtube espero no se corte a lo mejor los que estamos utilizando la cámara de nuestro celular por eso se nos corta estoy entrando con la que youtube me está proporcionando se puede decir dice ventas márquez muy bien sa carvajal espero también tú amiguitos amiguitos cuídense mucho toda la distancia gracias natalia ventas márquez y gracias natalia bonines amiguita gaby es muy práctico con los guantes y es más dice ventas márquez alma rey hola hello fíjate natalia que no es lo mismo si es muy sano es muy este usar guantes pero sobre todo cuando estás usando este haciendo repostería haciendo figuras de pastel todo es muy común ahí pero no hay como utilizar las manos que estén bien limpiecitas verdad es como cuando también te maquillas si quieres usar guantes para maquillar híjole no es imposible entonces más vale tener sus manitas limpias lavarse las cada rato pero no se siente igual vamos a pasarlo lo voy a separar este y vamos a agregar otro bistec por acá deben de quedar bien doraditos bien doraditos aquí voy a retirar esto lo que queda de sartén es lo que voy a ocupar es así es que no se preocupen ahí vamos a agregar esto que estamos preparando aquí vamos a ver un poquito más de mantequilla ya es el último bistec pero voy avanzando con lo que necesito la preparación que necesito bien voy a agregar un poco sobre la sal aquí voy a agregar limón el jugo de cuatro limones vamos a agregar vamos a agregar jugo de cuatro limones lo tengo que probar para ver cómo está de sal le falta vamos a agregar más consomé en polvo un poquito mejor y vamos a agregar un poquito de sal porque esto va a llevar vino y recuerden que si no tienen vino blanco en una emergencia pueden utilizar cerveza que voy a agregar aquí un poquito de maicena muy poquita maicena para que espese pero poquita si acaso media cucharadita de maicena muy poquita y vamos a mover vamos a probar ya tiene muy buen sabor pero a mí me sigue faltando un poquito de sal ahora recuerden que en sus visteces le tienen que poner sal y pimienta o a la harina eso es al gusto y donde yo tengo mis visteces esto no lo voy a tirar porque aquí voy a agregar el líquido que tengo preparando en este momento voy a separar mis visteces voy a separar mis visteces en este ya está en este ya está en este ya está le apago a ese sartén ya le apago ya le falta muy poquito a este ya le falta muy poquito a este ahorita la sigo leyendo muchas gracias por los que van llegando muchas gracias muchas muchas gracias bien esto ya va a hervir ahora que vamos a agregar después de que ya empiece a hervir yo le voy a agregar el vino es el momento de agregarle el vino pero ya lo vamos a apagar para que conserve su sabor en este caso puede ser vino cerveza si tienen sidra sidra el limón le da un sabor muy rico el vino que yo estoy ocupando es este sale muy bueno y además viene en esta presentación para que no le salga tan caro esta presentación realmente le sale barata bueno como 56-60 pesos le sale esta presentación porque si la compran en botella pues si les va a salir mas caro entonces voy a vaciar aquí es aproximadamente una taza de vino o media taza a una taza dependiendo la cantidad de visteces que ustedes vayan a preparar y ya voy a ir prendiendo el horno lo voy a precalentar a 180 más o menos 180 más o menos 180 grados este distec también ya esta bien doraditos eh tiene que quedar bien doraditos y ahorita ya en lo que esta en el horno vamos a preparar la pasta y déjenme retirar porque no estoy ocupando quedan muy muy ricos eh bueno vean como va así es como va y voy a yo creo que le voy a agregar un poquitito mas de un poquitito mas de maicena puede ser una cucharita eh de media a una cucharita un poco quiero que espese mucho pero como le voy a agregar el vino bueno retiro mi maicena ya no la necesito vamos retirando aquí hace un calor aquí chicos tremendo ok déjenme seguir saludando muchas gracias alma reyes gracias por estar aquí dice abn miss chanel hola como estas amiga hello my friend hola bienvenida welcome Sara Carvajal bien ventas marques alma reyes ventas marques alma reyes saludos alma reyes saludos sol ventas marques gracias a dios Sara Carvajal esto ya va a hervir cuando hierve entonces ya vamos a agregar el vino le apagamos y agregamos el vino para que quede un poco del bouquet del vino si nosotros lo dejamos eh esto hirviendo junto con el vino va a desaparecer el alcohol se evapora pero que del bouquet sea de las dos formas ustedes lo pueden hacer eso es este ahora si como ustedes gusten hay personas que no les gusta el sabor a vino pueden usar eh sidra pueden usar eh cervecita una cerveza blanca verdad y ya está le voy a apagar el sartén y ya voy a retirar la última milanesa y ahorita quiero que vean lo que vamos a hacer bueno esto ya va a hervir entonces en cuanto hierva solo le voy a agregar un poquito de vino ya miren ya vieron ya va a hervir porque yo le subí verdad pero le voy a bajar un poquito le voy a agregar nada más y apagado le voy a agregar el resto aproximadamente es una taza de vino que les alcance perfectamente para cubrir sus visteces si no tienen que preparar un poquito más bueno entonces esto ya va a hervir una vez que empiece a hervir le apago y ahorita vamos con la pasta dice ventas márquez saludo sol ventas márquez gracias a dios miki recetas amiga hermosa cómo estás cómo vas con tus horas miki hola amiga qué pasó nos quedaste de avisar si te operabas amiga buenas tardes dice miki recetas buenas tardes para todos bendiciones ventas márquez miki recetas buenas tardes mi julie aquí anda mi julie hermosa julie g gracias por estar aquí amiga ahora no he visto a mis hermanitas no están sol saludos cordiales alma reyes miki recetas ventas márquez hola miki recetas sol saluditos ventas márquez esto ya está hirviendo le apagamos que deje de hervir y entonces voy a agregar el vino sol saludos cordiales miki recetas julie que querida amiga qué delicia aquí viéndote a la hora de la comida pues a ver si lo preparas para navidad amiga esta es una excelente receta que pueden hacer para navidad no mira hay personas que no no todos cenan pavo no todos cenan este bacalao romeritos en fin puedes hacer una cena diferente verdad esta puede ser para año nuevo también perdones que estoy limpiando acá abajo que no me gusta sentir aquí el polvito de la harina porque aquí voy a preparar ahorita también entonces este es una opción verdad o para recibir el año nuevo según yo le pagué bueno que deje de y vamos a agregar el vino el resto de la taza de vino yo de hecho no ocupe exactamente no vacía toda la taza una taza aquí son doscientos cincuenta mililitros ocupe más abajo que ocupe doscientos aproximadamente entonces agrego el resto del vino y que voy a hacer voy a sacar mi sartén aquí donde quedó todo el resto verdad el resto de la harina la mantequilla es un roux se puede decir aquí voy a agregar mi preparación pero dejen moverle voy a agregar mi preparación para despegar todo lo que se quedó en el sartén ajá lo vamos a despegar todo todo lo vamos a despegar y también en el otro sartén que ocupe porque esto se va a ir a mi refractario con mis vistes ajá ajá eso entonces ahí lo voy a dejar que se que se levante todo lo que está ahí porque esto lo voy a ocupar para mi guisado que voy a preparar de hecho ustedes lo pueden preparar ahí mismo ajá aquí mismo en este fondo pueden preparar lo que nosotros eh lo que nosotros preparamos en el pocillito lo pueden preparar aquí directamente o lo vacían aquí la cuestión es que separen todo lo del fondo y lo vamos a agregar a nuestro refractario bueno entonces yo voy a acercar voy a girar la cámara chicas y ya tengo aquí mi refractario ya lo tengo aquí y tengo una primera capa de visteces y aquí voy a agregar no voy a hacer así porque si no no voy a poder mover gracias a todos los que van llegando muchas muchas gracias vamos a a vaciar en nuestros visteces la primera capa que tenemos vamos a vaciar esto del sartén ajá déjenme separarle todo todo bien por eso debe ser un sartén que tenga este teflón para que puedan despegar perfectamente todo y esto con esto voy a bañar voy a bañar mis visteces déjenme agregar el otro sartén aquí mismo eso de todas maneras si les queda si tienen este si les queda en el pocillito no importa resérvenlo porque si se les seca vuelven a bañar su su refractario ok entonces yo voy a ir bañando mis visteces una primera capa una primera capa y aquí voy a acomodarlos muy bien mis vistecitos vean déjenme a hacerlo más pequeño espérenme ahí se ve bien ahí está ahí está aquí entonces distribuyó muy bien y viene la segunda capa de visteces si lo hacen en un refractario grande pues este los van acomodando en un refractario grande yo lo voy a hacer en este porque necesito que que entre a mi horno que no es tan ancho y aquí agrego tres más que están bien doraditos mis visteces a lo mejor a la vista no se ven tan tan preciosos pero saben chicas deliciosos vamos a vamos a retirar y vamos a agregar lo que nos queda todavía tengo más aparte en el sartén todo este roux que hicimos va al sartén va al refractario todo lo que está aquí va al refractario se mete al horno y a los 10 que será a los 10 minutos se voltean los visteces ajá se pueden ir volteando aquí yo tengo más todavía vamos a agregar más tiene que quedar cubierto eh eso y todavía tengo más en el pocillito pero así está bien así está bien porque esto va a hervir y quiero que bañen muy bien mis visteces y bueno lo van a tapar con papel si es al horno normal horno convencional lo tapan con papel estaño yo lo voy a tapar aquí con papel autoderible con plaza ya saben cuál es y lo vamos a tapar y lo voy a meter al horno en el horno eh tiene que espesar si tiene que espesar y este ese sería el último paso de este guisado déjenme ver en donde me quedé y ya se fue muy arriba gracias Miki por estar aquí gracias hermosa dice a quien se le está antojando y babiando mi hermosa Miki gracias dice amiga también con frijolitos si puede ser lo pueden acompañar con puré de papa con frijolitos refritos en fin esta es una opción que yo les estoy dando para cualquier ocasión no necesariamente tiene que ser para estas fechas de navidad pero quienes ya quiera preparar algo sencillo algo que no le lleve mucho tiempo pues puede ser muy buena opción entonces vamos a ponerle aquí el papelito autoderible si es en una charola y va al horno recuerden que tienen que voltearlos ajá lo sacan y lo voltean voltean los vistes antes y ya va a sonar el horno y lo voy a lo voy a meter mientras vamos a preparar nuestra pasta y ya está ajá esto va al horno aproximadamente de 25 a media hora más o menos recuerden que los pasamos si si están cociditos pero que queden bien cociditos entonces los vamos a meter ese tiempo ya está el horno ya me va a avisar ahorita y bueno déjenme saludar y déjenme retirar esto de aquí porque voy a hacer mi pasta vamos a retirar estos sartenes y vamos a preparar la pasta viene la pasta pero que vamos a hacer para la pasta a ver que les gustaría vamos a hacer una pasta con un aderezo de espinaca bien ya sonó y lo vamos a meter al horno recuerden que lo vamos a meter únicamente lo vamos a ir vigilando pero más o menos es como media hora a 40 más o menos dependiendo yo aquí lo voy a dejar miren por eso es que yo utilicé este refractario porque apenas si cabe entonces ahí lo vamos a dejar pero si ustedes lo hacen en un horno convencional es un refractario mucho más grande o una charola permítanme voy acá le voy a poner aquí aproximadamente 25 bueno ok vamos a preparar ahora la pasta déjenme asomarme quién está tocándome aquí voy a dejar el refractario déjenme colar la espinaca ay a la hora que estoy más ocupada vienen déjenme colar la pasta si no le dan una enjuagadita se pega eh ay no sé quién sea espérenme un segundo chicos aquí los dejo en el horno un segundito no sé que hay que pedir información por favor no sé que hay que pedir información por favor no traigo no traigo acá abajo el tapabocas no 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 era una persona que venía a ofrecer sus servicios ay sí chicos es que la situación de trabajo está muy muy difícil y este y pues ni modo bueno vamos a preparar ya la pasta y que vamos a hacer y que vamos a hacer vamos a licuar déjenme limpiar nuestra espinaca y le vamos a agregar queso crema yo tengo aquí la pasta lista la pasta lista y déjenme colar esto porque ya está vamos a colar la espinaca vamos a cortar cebolla ay perdón perdón ay perdón perdón vamos a cortar cebollita le vamos a agregar eh vamos a sazonar nuestra espinaca para que le de sabor a la espinaca ay esto se va y vamos a sazonarla aquí con un poquito de mantequilla esto si no lo tenía preparado así es que vamos a agregar un chorrito de aceite un poquito de mantequilla y vamos a cortar la cebolla la cebolla no importa como la corten solo es este vamos a sazonar eso así perdón eh pero vamos a cortar cebolla y aquí vamos a cortar también la espinaca ya la tengo desinfectada osea ya la colé es importante que laven muy bien sus verduras sus hojas y vamos a cortar cebolla vamos a sazonar nuestra espinaca y la vamos a licuar todo lo que aquí vamos a sazonar se va a licuar con un poquito de bueno queso crema o crema lo que tengan ustedes para nuestra pasta entonces entonces déjenme cortar la cebolla y vamos a agregarla recuerden que esto se va a licuar ahorita la sigo saludando donde es mi teléfono donde quedo no acá está espérenme chicas gracias dice amiga esta receta está de lujo pues ojalá la prepares miki la verdad está fácil yo aquí les voy a dejar los ingredientes para que ustedes la preparen déjenme prenderle aquí vamos a prenderle aquí mismo donde ustedes este ahí está le vamos a agregar aceite le vamos a agregar mantequilla un poquito de mantequilla vamos a sazonar nuestra espinaca y va a ser una pasta sencilla es una pasta de moñito no es espagueti es cualquier pasta que ustedes quieran ajá la van a la van a preparar no necesariamente tiene que ser espagueti pero esta preparación puede ser para espagueti yo voy a utilizar moñito tengo espagueti pero hay que ocupar las otras pastas si encuentran de conchitas si encuentran de las de colores ya ven que hay unas que se llama pasta margarita bueno también puede ser esa pasta margarita que esta es otra receta que les voy a traer también para que la la preparen esas de colores que son muy buenas esa bueno vamos a sazonar nuestra cebolla todo esto se va a licuar eh así es que no se preocupen se va a licuar no importa si los trozos son grandes pequeños lo importante es que se sazonen en la mantequilla y los voy a licuar bueno esto es suficiente y vamos a ya tengo aquí mi pasta eh miren ahí está mi pasta entonces la voy a pasar a un refractario pero lo primero que quiero hacer es sazonar verdad esto y vamos a ir vigilando también los visteces mmm huele riquísimo que siento que está muy alto ahí está ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va bueno ok esto hay que subirle para que esté pronto hay niñas hay que estar limpiando la capa porque todo brinca no importa para eso están en la protección esta bueno aquí ya tengo mi refractario que es el que iba a ocupar para los visteces pero no aquí voy a hacer la pasta y vamos a sazonar esto está muy muy bajito el volumen mientras déjenme saludar dice gracias a lo que están acompañando y pasaron con Gaby muchas gracias Salma ahora no veo a mis otras hermanitas no entraron el día de hoy se subió muchísimo déjenme bajar porque aquí está también mi vida en California aquí está mi amiga está Claudia Nancy también hola Claudia bienvenida hermosa muchas gracias a todos los que ya dejaron su like gracias gracias dice saludos cordialmente Liz Alma Reyes Miki recetas Garibay Hernández hola Liz aquí también llegó Liz gracias a todas dice ya di mi like Luz Hernández hola Luz cómo estás hola Garibay Garibay Hernández ya di mi like gracias Garibay hola ventas se fue muy muy arriba si Luz dice sabes cocinar muy rico gracias Luz esa receta que les estoy enseñando que les enseñé ahorita esa es de mi mami de mi güerita normalmente esta es una receta muy rica que yo les quise compartir para que ustedes la preparen en esta navidad si ustedes no quieren hacer pavo no quieren hacer jamón este pues pueden hacer esta receta les va a encantar y lo pueden acompañar con un puré de manzana con un puré de papa con un puré de aquí hay varios este yo subí aquí su fles de coliflor subí subí varias recetas de verduras que ustedes pueden hacer incluso el pastel a la boloñesa está aquí lo pueden hacer también si puedes compartir estás aquí mi amiguita Angie puedes compartir el pastel a la boloñesa también lo pueden compartir aquí vamos a agregar nuestra espinaca chicas no se preocupen si no la pueden si no la cortan en pedazos porque realmente se va a moler y esto se reduce un montón solo vamos a darle vamos a agregar sal esto se va a reducir agrego sal si tienen sal de mar sal de mar solo vamos a darle una sazonadita a nuestras espinacas con la cebolita le pueden agregar a ajo si gustan también le pueden agregar este lo que gusten aquí también lo pueden agregar bueno y vamos esto se va a licuar con queso crema yo lo voy a licuar déjenme pasar la licuadora vamos a licuarnos vamos a hacer una pasta una pasta sencilla de moñito pero con espinaca es decir la crema se puede decir y esto va al horno también además le vamos a dar una pasadita al horno para fundir nuestro queso aquí le pueden agregar cortino le pueden agregar lo que guste yo nada más le estoy dando una pasadita a mi espinaca si tienen yo le voy a agregar ya tengo un poquito también de pimiento morón le voy a agregar déjenme ver la verdura que ustedes tengan si tienen este poliflor si tienen pero que sea verde más bien le agregan también todo lo que sea verde si no es espinaca puede ser cualquier otra hoja de milpa la que tenga porque todo esto pues se va a licuar bien entonces esto ya le voy a apagar si caso no es una pasadita y ya lo voy a vaciar a mi licuador ya le apague lo vamos a retirar y vamos a licuar bueno esto lo voy a vaciar a mi licuadora y voy a agregar aquí el queso crema voy a agregar también la si tienen leche pues leche o agua o caldo consomé lo que tengan lo agregan permítanme un segundo esto esta caliente entonces vamos a retirar todo 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 esto a la licuadora y vamos a licuar bueno esto mismo lo voy a regresar aquí para darle una sazonadita entonces vamos hacia allá lo voy a licuar y lo vamos a licuar y el queso crema como se los dije lo vamos a agregar ya saben que marca es este o queso crema del que tengan que se los venden sueltos también lo pueden hacer y vamos a agregar el queso crema el queso crema es para nuestra pasta vamos a tirar un poquito de leche o agua lo que tengan consomé es nada más para licuar entonces lo voy a agregar a mi a la licuadora sí a ver aquí lo voy a agregar a ver vamos a agregarle un poquito de consomé o leche o agua recuerden que ya este es un producto lácteo lo que le agregamos es queso entonces le vamos a moler ahí está y lo vamos a igual con el estado vamos a probarlo a esto vamos a probarlo solo le voy a agregar un poquito de consomé en polvo pero aquí mismo lo voy a sacar y lo vamos a sazonar un poquito de todas maneras así ustedes ya pueden bañar su pasta lo regresan a donde lo estábamos sazonando con un poquito de mantequilla recuerden que aquí está el sabor aquí está el sabor entonces ahí lo voy a regresar con un poquito de mantequilla déjenme usar una espátula está echando a un horno y aquí lo voy a vaciar con esto voy a bañar mi pasta chicas si no tienen espinaca cualquier hoja verde que tengan puede ser también hoja santa que la hoja santa le daría un sabor delicioso le pueden también hoja de aguacate pimiento, morrón verde, poblano en fin es lo que tengan que le dé color verde y aquí lo vamos a dejar un poquito que se sazone mientras voy a vaciar mi pasta a mi refractario y a la pasta le vamos a agregar un poquito trocitos de mantequilla nada más porque va al horno déjenme tomar un poquito de agua pueden agregarle leche si gustan pero como ya tiene el queso puede ser consomé lo que tengan bueno ya los conectamos así y vamos a preparar la pasta gracias a los que continúan aquí muchas gracias vamos a vaciar la pasta al refractario y vamos a bañar nuestra pasta con lo que está ahorita ahí se está sazonando la vamos a bañar y le vamos a agregar queso ok retiramos todo esto vayan retirando todo lo que no necesitan chicas a ver déjenme seguir leyendo esto tiene que sazonarse se tiene que sazonar ay sabe delicioso sabe delicioso ahora la pasta la deciden ustedes yo quiero darles opciones de pastas sencillas pero puede ser espagueti puede ser caracolito puede ser codito lo que tengan en casa vamos a rollar el queso ahora si ustedes quieren agregarle aquí pedacitos de tocino o jamón o salchicha lo que gusten se lo pueden agregar yo voy a agregar este voy a rallar mi queso ay déjenme ver el horno mmm huele delicioso pero no sé qué es lo que a ver déjenme ver es este cosa que no la he bebido creo ahí va miren se los voy a mostrar vean que ricura eso tiene que ir espesando yo ahorita lo voy a sacar para voltear los visteces porque se tienen que voltear ustedes a los que será 15 minutos lo sacan y lo voltean ya va a estar casi delicioso delicioso bueno esto ya va a hervir recuerda que esto ya nada más para darle este para bañar la pasta bueno vamos a meterlo rápido rápido yo ahorita las leo perdón eh porque si no no avanzo no avanzo no me apuro no avanzo mientras rayos sigo leyendo dice a ver es que se subió mucho ya ando muy perdida gracias a todos los que llegaron aquí está temas y más hola Luz hola Miki hola Ventas Márquez gracias amiga cómo estás cómo está el bebé ya bien grande seguro saludos por favor a toda tu familia amiguita muchas gracias por estar aquí vamos a rayar este quesito Ventas Márquez Luz Hernández Luz Hernández hola Miki Miki recetas amiga también con frijolitos verdad si ahí me quedé hola temas dice con ensalada de tomate pepino lechuga limón de aguacate con chimole de mi país amiga eres de Guatemala verdad si con ensalada con lo que ustedes quieran ustedes pueden acompañar con igual como si lo van a preparar para esta navidad o año nuevo una ensalada de manzana o la ensalada como nos está aquí este temas y más nos está aconsejando con una ensalada de hojas verdes acompañada muy rica igual la pueden preparar para su comida de año nuevo mi mami nos hacía nuestra comida de año nuevo yo creo que la familia se ha de acordar de eso que mi mamá nos preparaba nos preparaba nuestra comida de año nuevo aparte de que recibíamos el año al día siguiente era la comida de año nuevo era ahora sí que ya todos teníamos que estar en la comida pero preparaba diferentes guisados uno de los que les preparé que es el pollo a la manzana ese también lo preparaba mi mamá en año nuevo o lo preparaba con pollo o pavo para navidad o año nuevo así es que esa receta ya está aquí chicas vayan a verla está realmente es económica no es tan cara y es con pollo ya si ustedes lo quieren hacer con pavo lo pueden hacer con pavo bueno ok esto ya está y ya lo voy a vaciar a mi molde donde tengo mi pasta voy a ocupar un cucharón para vaciarlo en mi pasta y agregamos el queso ya tengo aquí rallado el queso así es que ya vamos a a vertirlo y al horno también ya vieron rápido no sé cuánto tiempo llevamos una hora veinte ya nos alargamos un poquito porque estuvimos friendo las milanes bueno vamos a hacerlo hacia acá chicas aquí está mi mi refractario huele a vino saben a qué es el guisado el guisado si ustedes le quieren agregar nuez le pueden agregar nuez para darle yo tengo la nuez ahorita la voy a sacar bien entonces yo ya voy a bañar mi mi pasta la voy a bañar la pasta ¿se les antoja? ¿por qué verde? bueno porque se me antojó a mí de espinaca pero la pueden hacer de jitomate la pueden hacer pero bueno pues esa es una verdura que a todos nos gusta una hoja que nos encanta que es la espinaca puede ser brócoli puede ser poblano lo que ustedes gusten que se empape muy bien mi pasta sin que se bata la pasta ¿verdad? igual la pueden agregar aquí mismo en el en lo que preparamos aquí pueden agregarla ahí mismo déjenme bajarla con la cucharita porque recuerden que aquí lleva ya el queso lleva el queso que es el queso crema sabe delicioso deliciosa ya para servir chicas entonces van a ocupar la nuez ya para servir pero si quieren la pueden agregar desde el momento la nuez o pueden agregar frutos secos lo que gusten vamos a agregar el queso rallado porque ya solo es para fundir mi quesito manchego el que gusten si no tienen si no tienen queso puede ser queso añejo el queso que tengan el queso es su predilección bueno este también lo voy a tapar con papel autoadherible y lo voy a meter al horno y listo vean que rico quedó no le agregué jamón pero ustedes le pueden agregar jamón tocino lo que gusten lo que gusten y si tengo aquí jamón pero no le quise agregar jamón así sencillo bueno ya tampoco le voy a agregar mantequilla porque ya tiene producto lácteo que es el queso crema y ya no creo que se pegue esto si el refractario tiene mantequilla no hay ningún problema déjenme ver mis visteces entonces vamos a sacar el refractario para darle la vueltecita a los visteces pero ya está chicas ya está solo que si le voy a dar la vuelta déjenme quitar este y voy a traer una parrilla para poder sacar el refractario porque está bien caliente vamos a poner aquí esta así ahorita la saludo gracias gracias por favor a mis llavecitas denle los saludos a las personas que van llegando por favor a todos los que van llegando muchas gracias dice Alma Reyes Leticia Aguirre hola gracias Salmita por estar está solita bueno está mi flaca pero está trabajando también vamos a sacar el refractario una vez que ya lo sacan a la mitad del tiempo lo sacan le dan la vuelta a los visteces y lo vuelven a meter 10 minutos nada más aquí me está dando sombra algo perdón pero no bajen la luz ok déjenme sacarlo porque está bien caliente super caliente pero miren que rico está wow está riquísimo si ustedes lo meten al horno chicas que sea papel aluminio porque este si se llega en el horno si se llega a jalar bueno déjenme aprovechar para meter este nada más a que se funda lo voy a meter a que se funda y ya en norma de convección ahí está gracias chicas a todas las que están aquí muchas muchas gracias ok con un tenedor vamos a voltear nuestras visteces bueno vamos a voltearlos si ustedes no quieren voltearlos no los volteen no los volteen pero es una recomendación que les doy para que todos estén bien bien miren que rico está y aquí ya se están suavizando están deliciosos están ya así es como deben de quedar deliciosos miren hasta ni los quiero tocar solo voy a voltearlos de arriba y se van al horno otra vez miren que ricos que ricos yo las invito a que ustedes lo preparen en su casita este guisado les va a encantar a su familia y se los van a pedir otra vez se los digo por experiencia porque mi mami siempre que lo hacía ay no mami cuando no los vuelves a hacer verdad entonces ay si están bien ricos miren que rico ya está espesando niñas ya está espesando vean que delicia ya me están preguntando de en cuanto al fruitcake lo que pasa es que subí la promoción de los fruitcake que estoy vendiendo y ya me están pregunta y pregunta ahorita les contesto van a decir esta no quiere decirnos ajá entonces los volteamos los volteamos y los volvemos a meter al al horno los tapamos y otra vez al horno ajá para que todos tengan el este el mismo sabor su mismo cocimiento y regresamos todo esto ahí esas moronitas no saben que ricas saben bueno voy a tapar ahora con otro con el papelito ay donde lo dejé no así ya lo voy a dejar yo creo porque si no este ya nada más cuando salga lo tapan ustedes con papel estaño porque si se pegó fíjense déjenme quitárselo bien pero está caliente y me voy a quemar déjenme tomar este ok lo voy a meter ahorita que saque este lo vuelvo a meter pero está delicioso así ya se puede emplatar junto con la pasta que estamos preparando déjenme déjenme preparar aquí el plato bueno nada más que salga el vean que rico ya que salga ahorita la pasta que ya va a estar emplatamos bien pues vamos a ir emplatando que salga la pasta y vamos a emplatar y bueno yo ya después lo meto al horno pero si lo tienen que voltear y volverlo a meter al horno para que espese está riquísimo riquísimo yo sé lo que les digo preparen pienso en su casita miren aquí lo voy a pasar a mi plato y lo voy a bañar con la salsita que está riquísimo voy a tomar una una cucharita una de mis cucharas estas para bañar yo aquí tengo más más este más caldito miren que rico espesa ya vieron esto es lo que yo les decía y bañan ahorita lo vamos a bañar aquí bañan su carne y así se la van a servir a los comensales ahorita yo le voy a agregar más que me quedó acá por eso preparen bastantito porque si los bisteces absorben y le da un sabor delicioso le sirven una dos no sé eso es al gusto ahí está ahorita se los muestro ahorita se los muestro y vamos estoy esperando la pasta ya nada más para servir a ver dice me sirves Gaby voy a comer si mi reina vente para acá Garibay Hernández dice Pam hola Gaby primera vez que alcanzo un en vivo gracias Pam y bienvenida saludos hasta república dominicana amiga como estás me da mucho gusto verte por aquí hermosa bienvenida esta es tu casita mira ya me están preguntando ahorita saluditos Gaby entrando y dando Pam García bienvenida hola a todos Garibay se fue muy muy arriba ay familia con Liz gracias Liz es la primera vez que recibo este que hermoso Liz gracias hermosa abrazo por ahí vi que hola Miki recetas hermosa buenas tardes dice mi hija buenas tardes Liz bienvenida un super chat me mandó Liz gracias Liz de verdad yo lo había activado lo dije a lo mejor no está activo bienvenida Liz hermosa gracias Alma Reyes gracias Liz ventas marcas gracias Liz Alma Reyes de nada hermosa se lo merece gracias Liz hermosa muchas muchas gracias espero te guste esta receta Liz que voy a preparar esos esa sopa que hiciste esos coditos que me encantaron ya tengo ahí dos quesitos voy a buscar otro porque lo quiero hacer porque me encantó la receta que hizo Liz de los coditos Janine gracias Liz edúcate más dice aquí está aquí está bienvenida edúcate más cómo estás Miki amiga Gaby me retiro tengo que servir la comida pero te prometo ver la receta completa me retiro saludos a todos gracias Miki por estar aquí les mando muchas bendiciones amiga está más activa por favor en tu canal Mary cómo estás Mary de Alabama hola bendiciones Gaby gracias Mary ya va a salir la pasta ya nada más para emplatar amigos mientras saco la nuez Mary bienvenida Mary gracias por estar aquí amiga vamos a emplatar y ya con eso terminamos chicas ya me voy despidiendo porque si no ya me colgué ya me colgué vamos a emplatar la pasta ya nada más la vamos a servir y vamos a agregarle un poquito de nuez gracias Mary hermosa por estar aquí ventas Marquez Janine hola yo sé que luego estás detrás del matocho mi querida Mary muchas gracias Janine hola ventas Alma Reyes bendiciones Liz ventas Marquez Merlin Alabama Alma Reyes gracias Miki ventas Marquez hasta luego Miki gracias Gaby estás preparando una comida de restaurante y yo un simple picadillo de arroz mi hermosa Alma Reyes amigas pues hagan esta receta es una receta gourmet que la pueden preparar para esta navidad no necesariamente tienen que comer pavo porque también la economía está muy difícil entonces pueden preparar una cena rica para su familia bueno ya va a salir esto ya está vamos a retirar de aquí estos visteces porque voy a poner ahí la pasta déjenme quitar porque está bien caliente niñas y vamos a pasarlo acá porque voy a voy a este ay niñas está bien caliente voy a sacar ya la pasta recuerden recuerden que es una pasta sencilla de moñito es una pasta muy sencilla de moñito que podemos preparar para ese día agasajar a nuestra familia solo es que la vistan de una manera bonita una manera que se les antoje dicen que de la vista nace el amor de la vista nace el amor y eso es cierto pues ya va a estar mi pasta solo era que entrara y se fundiera porque ya mi pasta está bueno entonces ya está la pasta niña ya vamos a servir aquí está ay es que está bien bien caliente aquí está miren que rica vean que rica y le vamos a agregar nuez ahorita que la ponga en mi plato que la sirva en mi platito vamos a agregarle nuez déjenme ver la cuchara acá está ay lo malo de todo señoritas es que queda un trasterío así es esto de la producción no tengo un pinche aquí así se dice a los ayudantes no tengo un pinche que me ayude hoy vean está bien caliente entonces la vamos a pasar para servir a nuestro plato qué delicia qué delicia aquí la voy a servir a un lado espero ustedes la repliquen la hagan en su casita y se la ofrezcan a su familia vean qué delicia y vamos a agregar la nuez ya las voy a enfocar hacia acá para que vean así y le agregamos nuez puede ser nuez tocino lo que tengan no necesariamente tiene que ser nuez chicas puede ser nuez troceadita ajá o la pueden acompañar con una manzana está a gusto miren se les antoja la verdad está riquísimo yo lo voy a probar y ya después en plato para para la foto porque tengo que probarlo verdad muchas gracias por estar aquí hermosa leticia guirre hola gaby saludos en esta hermosa tarde gracias leticia carmen rosa pérez delgado hola buenas tardes de las islas canarias hola carmen saludos es españa amiga julie rangel hermanita gaby después miro en vivo estoy en mi cita te quiero mucho gracias mi reina no te preocupes vamos a probar la carne qué les parece queda bien suavecita a mí me gusta doradita pero miren qué suavecita queda la pueden bañar más si gustan tengan a la mano este el caldito ese por si se les llega a resecar la carnita la tienen a la mano vean qué rico yo lo voy a probar delicioso yo ahorita lo voy a meter lo voy a meter otra vez al horno y vean la pasta muy rica pues bueno amiguitos esta es la receta del día de hoy que fue los visteces envinados con una pasta de moñito pueden hacer una cena una cena de navidad para agasajar a su familia la verdad no les no sale cara en cuanto está el kilo de en cuanto está el kilo de visteces pueden comprar medio kilo de visteces no sé de lo que ustedes acostumbren pueden ser chuletas también si no no quieren visteces pueden ser chuletas cualquier tipo de carne roja ustedes pueden hacer cualquier corte la misma receta y bueno me despido voy a terminar de leer no voy a entrar ya porque si no más nos vamos a tardar chicas dice ventas marques les dice aguirre hola hola ventas marques ventas marques carmen gracias carmen por estar aquí te está saludando ventas juliana arangel abuelita dulce aquí les dejo un abrazo gracias julie dejen tomar agua niñas porque recuerden que tienen que voltear los visteces a la mitad del tiempo y lo regresan al horno conserven en el horno si se les llega se tiene que espesar el caldito ya vieron que se espesa y así queda y lo bañan con más a la hora de servir tengan de reserva por si tienen que bañar más la carne si no tienen vino blanco que sería lo ideal puede ser sidra o puede ser cerveza o cualquier tipo de vino de mesa que tengan hay unos vinos de mesa que no son nada caros y son riquísimos yo les di la opción del cual yo compré juliana arangel hola dice lupita méndez como estas hermosa hola mi hermosa gaby por aquí estoy ocupada pero te estoy escuchando gracias lupita por estar aquí por tomarte el tiempo de pasar amiguita muchas gracias garibay hernández hola julie deditos arriba miren llevamos 30 gracias gracias a mi lis que entró y me dejó un super chat gracias hermosa juliana arangel en familia con lis gracias lupita méndez hola mi yulie ventas marcas lupita méndez juliana arangel lupita méndez lupita méndez hola mis ventas niñas déjenme ir por el contacto porque esto se va a apagar ay no no que no se me apague ay donde lo dejé el cable no lo encuentro niñas si se corta sorry eh no encuentro el cable ay dios mio donde lo dejé no no lo encuentro este bueno chicas pues yo creo que ya me voy a despedir porque esto se va a cortar no encuentro mi cable para despedirme espérenme déjenme ir rápido que no se me apague que no se me apague déjenme conectarlo rápido ya nada más para despedirme y darle las gracias a todas por haber estado aquí acompañándome esta tardecita yo les voy a subir la foto y a ver dice Garibay Garibay a ver deja ver si ya está cargando a ver no por qué no se está cargando no quiere agarrar ya tuve que desconectar ahí está ya se está cargando a ver ya nada más déjenme leer los últimos aquí entro mi hermana Tere Tere Hilar hola a todos perdón que no comente estoy un poco ocupada pero aquí ando si aquí anda mi hermanita Tere muchas gracias Teresita Charly cómo estás amigo qué rico mi Charly Tijuana es como Tijuana ya te ando cambiando cómo estás amigo gracias por estar aquí déjenme ver porque esto se fue muy arriba perdón a los que no saludé bienvenidos a todos gracias por estar aquí Leticia Ventas Marques Juliana Ventas Marques Lupita Méndez Garibay Hernández Lupita Méndez Ventas Marques Juliana Aranjel Lupita Méndez Yuli Alma Reyes déjenme ver quién es más Garibay Pam G bienvenida muchas gracias Pam G por estar aquí Ileana Ramírez también saluditos Gaby entrando y dando gracias Ileana Ventas Marques Ileana Ramírez Garibay Pam G Ventas Marques Ileana Pam G Ileana Ileana Sol Ileana saludos Pam G Garibay Hernández dice Ileana aquí dejo mi like Gaby tengo que ir a hacer la comida sí Ileana gracias Salma Reyes Pam G Sol qué delicia Garibay Hernández Charly Tijuas amigo muchas gracias por estar aquí gracias amigo saludos a la güerita por favor llegué a la pura hora verdad vente para acá Charly ándale Ventas Marques súper delicioso Gaby provechito gracias Alma Reyes gracias ventas diario que les voy a subir de los arreglos de navidad de mi hermana Rosy de la casa de mi hermana Rosy con mucho gusto ella se los va a compartir y ese video sube no sé si hoy o mañana lo más seguro es que mañana les va a encantar yo sé lo que les digo igual que el de mi hermana Tere pero está hermoso dice Alma Reyes gracias Almita por estar aquí Garibay Hernández bye Gaby maravillas gracias Garibay amiguita hermosa cómo sigues espero que bien gracias por estar aquí Charly Tijuas qué rico Ventas Marques Charly Tijuas qué gusto verte amigo prometo pasar ay amigo es que he tenido unas cositas pero ya pasaré Garibay Hernández bye Liz gracias Liz por estar aquí hermosa gracias dice Tere Aguilar maravillas hola a todos perdón ok está ocupada mi hermana Charly Tijuas Ventas Marques Ventas Marques hasta luego Garibay Hernández sol saludos sol saludos Tere Charly Tijuas bye gracias Charly por venir dejar tu dedito amigo gracias Ventas Marques Tere Aguilar Garibay Hernández bye Tere Aguilar maravillas Ventas Marques excelente tarde para todos ustedes muchas gracias Janine bye tía claro espíranse todos mi Yuli qué delicia se ve espero les guste amigos bueno yo ya le corté ya le probé pero ustedes pueden hacer una pasta como la que gusten puede ser de jitomate puede ser yo les doy la idea con espinaca Garibay bye Tere Aguilar maravillas Ventas Marques excelente tarde para todos bye tías bye Janine qué delicioso se ve gracias mi Yuli dice Tere taquero hola Tareco gracias por estar aquí amigo Blanca Palafox hola amiga hola soy nueva vengo del canal de la familia de Liz si te he visto ahí ya me suscribí gracias hermosa gracias Liz por compartirme Liz Pan G gracias a ti por hacernos una rica receta gracias Pan G Blanca Palafox bienvenida 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 esta es tu casita Blanca bienvenida Tere Aguilar maravillas Olga Garibay Janine Ventas Marques Alma Luna abrazos todos Blanca Palafox gracias Alma Reyes Tere saludos bendiciones Tere Alma Reyes bendiciones para todos Alma Reyes si alguien se me pasó una disculpa pero pues como estaba yo ocupada haciendo la comida rápido gracias a todos los que llegaron por supuesto la primera fue Michelle Alma Luna muchas muchas gracias a mis sobrinas a mis llavecitas Janine Alma Reyes a todas y cada uno de ustedes Natalia gracias que ya se fue Ventas Abel Negrete a todos los que entraron María Espinosa por supuesto Natalia Sol Abel déjenme ver Sara Carvajal el otro teléfono ya se está bajando también saludos a todos en el chat amigos pues muchas gracias por haber estado aquí ya no entro en pantalla cuídense mucho y nos vemos en una siguiente receta los invito a que pasen a los canales también de Liz en familia con Liz por favor de la señora Leti nos vemos seguramente ya entró en vivo la señora Leti nos vemos cuídense mucho nos vemos con doña Leti hoy es viernes en la noche hoy entra verdad amigas y quiero decirles que ya me llegó lo que me gané en el sorteo de la señora Leti ya me lo mandó porque bueno ustedes saben que yo se lo ofrecí a Garibay pero bueno Garibay me dijo que no que muchas gracias y bueno ya me lo mandaron así es que muchas gracias señora Leti yo después les subo la imagen de lo que compré con el regalito que me gané muchas gracias amigos mi vida en California cuídate a mi hermosa cuídense mucho Miki todas ellas temas gracias me dio tanto gusto verte a mi amiga de temas y muchos más a Miki Luz Hernández gracias gracias a Miki ventas marques a todas mis amigas Garibay a mi familia gracias que están atrás de la pantalla muchas muchas gracias nos vemos en un siguiente video y vean el video que va a subir no sé cuándo lo vaya a subir este si hoy o mañana pero vean les va a gustar nos vemos hasta la siguiente semana amigos yo creo que voy a subir video grabado pero si no entro en vivo así soy yo amigos cuídense bendecida tarde vemos hasta el último nada más dice Blanca muchas felicidades Gaby gracias Blanca por estar aquí bienvenida esta es tu casita ventas marques que bueno amiguita Garibay Hernández felicidades Gaby muchas gracias Alma Reyes a ver si aguanto a ver a Doña Leti luego me quedo dormida yo también pero pongo mi despertador hoy si lo voy a poner para dar las gracias Alma Luna recuerden su sana distancia si Alma gracias por estar hasta el final Alma muchas gracias bye bye bendiciones gracias mis sobrinas hermosas las quiero mucho mi hermana Rosita mi hermana Tere mi hermana Vicky le mando también saludos a Liz cuídate mucho Liz nos estamos viendo Juan Carlos Zavala Torres que rico ay Juan Carlos muchas gracias por estar aquí Ale G también adiós igualmente bye gracias gracias Juan Carlos y Alma Alma G Ale G gracias por estar aquí bienvenidos esta es su casita blanca para la Fox también veo nuevas caritas Tere se está despidiendo de Michelle Juan Carlos gracias bendiciones y bueno amigos pues nos vemos en un siguiente video portense bonito y que tengan una bendecida tarde bye ventas marques Alma Luna si gracias bye hasta luego bye amigos gracias 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 Gracias.